Sí, amigos de Dumas Informa, este martes se va a realizar un piqueteo por los predios de la Presidencia de la República, por la Asociación Nacional de Padres de Familia, AMPAFA. Vamos a conversar con uno de sus miembros, Aldo Bazán. Sí, o Bazán, el motivo de esta protesta, o esta jornada, ¿qué se debe? Sí, buenos días a todos. Bueno, el día de hoy estaremos realizando una protesta en la Plaza Catedral, los predios de la Presidencia de la República, exigiéndole al gobierno que no se den las clases presenciales para nuestros hijos, porque no hay condiciones dignas y propicias en estos momentos para que nuestros muchachos regresen a los colegios. Hay colegios que no tienen agua, colegios que tienen baños y bañados, las infraestructuras no están terminadas, y lo que hay es un hacinamiento total debido a la migración también que se ha dado por parte de los colegios particulares a las escuelas oficiales, y en estos momentos nosotros como padres de familia organizados consideramos que no debe ser propicio el retorno presencial a las aulas de clases. Por tanto, le pedimos al Presidente de la República que tome esto en consideración y en cambio, pues, dé el Internet gratuito para que las personas se puedan conectar y dé los dispositivos pertinentes para que nuestros muchachos también puedan tener una clase a distancia mucho más amigable. Pero esta decisión de que no vayan a las clases, porque lo que dijo el Ministerio es que el primer trimestre no iba a ser presencial. Bueno, no se sabe qué va a pasar con el segundo y el tercero. Por esta decisión, ¿ustedes la fundamentan en el hacinamiento, en la falta de agua? ¿En qué? Ok, hay tres aspectos importantes que nosotros hemos rescatado en esto. Primero, pues, la salubridad del país, que como tú bien dices, no sabemos cómo va a estar a mediados del año. Por tanto, no se puede estar con este bombardeo mediático que ahora mismo tienen en los medios tradicionales, tratando de meter al padre de familia que manda a sus hijos a la escuela. Ese es como número uno. Como número dos, pues, las infraestructuras que ya hemos mencionado, muchas escuelas están sin agua, no tienen baño, las infraestructuras están totalmente debatadas y no hay por parte de Meduca un plan de reconstrucción por lo menos del 60% de la escuela. Estarán reparando uno o dos, pero no el 60% de la escuela, que realmente, pues, es la gran mayoría de los estudiantes que van a ingresar a estos colegios presencialmente. Y el tercer aspecto es el económico. Muchos padres de familia han quedado sin empleo, han quedado sin trabajo, y el que está trabajando, está trabajando en medio tiempo, y el que ha llegado, pues, ha llegado a media jornada. O sea, hay un tono conglomerado económico en el padre de familia, por lo cual nosotros decimos que no debe ser pertinente en este aspecto económico que el padre de familia tenga que gastar en pasaje, en busito, merienda, por dos horas, que es lo que han dicho que van a estar semipresencial o presencialmente en el colegio. En tanto de eso, le quita la tarjeta, pero le pones un gasto mayor dentro de su economía y no está ayudando en nada en este sentido. Lo que puede crear es más deserción, porque si el padre de familia no puede mandar a su dios a la escuela, no puede acceder para que tenga un comportamiento escolar dentro de su casa, no se preferirá dejarlo sin colegio, y es a lo que estamos apelando en estos momentos. Evitemos la deserción de esa parte, ayudemos en estos tres aspectos a los padres de familia, tengamos este tiempo para solventar todas estas inquietudes, todos estos contratiempos que tenemos dentro de nuestros colegios, y así poder entonces brindar un año escolar 2022 con todos los beneplácitos. Sabemos que no tienen una valita mágica, pero por lo menos el 60-70% de las escuelas que estén en condiciones adecuadas para que nuestros muchachos regresen. Eso es en el caso de las escuelas oficiales, en el caso de las escuelas particulares, pues mediar como ente regente del Ministerio de Educación entre los dueños de escuelas y los padres de familia. O sea, estos costos onerosos que tienen los colegios oficiales, la compra de libros, la compra de uniformes, este negociado, por decirlo así, que han tenido durante el tiempo en pandemia, no se puede dar. Y los padres de familia, porque están en un colegio particular, no es que tienen dinero, muchos hacen esfuerzos sobrenaturales para poder tener a sus hijos dentro de estos colegios. Oiga, ¿esto sería para todos los niveles? Correcto, correcto. Todos los niveles, todos los niveles y a nivel nacional también. O sea, entre media, premedia, en primaria y a nivel nacional. Los compañeros de Boca de Toro van a venir mañana a estar dentro de la manifestación que vamos a tener en la Plaza Catedral y los compañeros de Chiqui también van a estar aquí. Por tanto, ellos también están exigiendo una mejora dentro de las infraestructuras de sus colegios porque no están las condiciones dadas para eso. Dicen que van a estar vestidos de blanco. Vamos a estar vestidos de blanco, vamos a llevar paila, vamos a llevar todo lo que haga ruido para que el presidente nos escuche. Vamos también a entregar una carta dirigida al presidente donde exponemos estos puntos que nosotros tenemos, que hemos dado aquí. Lo vamos a tener también dentro de un escrito para entregarse al presidente y darle seguimiento para que el presidente tome en cuenta la propuesta de los padres de familia que no está siendo escuchada en los medios de comunicación tradicionales salen todas las organizaciones dadas y por haber, pero nunca sale un padre de familia dando una opinión de qué él se siente, de por qué estar ahí. Una cosa importante que lo resaltemos aquí, Duma, nosotros sabemos que el método presencial durante muchas épocas ha sido el método más eficiente de educación y sabemos que eso es cierto, pero en estos momentos las condiciones por los tres puntos que te he mencionado anteriormente no están dadas para que esto se dé y eso es lo que estamos tratando de que el gobierno nacional pues entienda dentro de la protesta que vamos a tener el día 4 de la tarde en la plaza catedral. Oiga, ya finalmente el tema de la vacuna, se hablaba que cuando llegaran las vacunas podía cambiar la situación ya las vacunas que están aquí, señor Basán. Bueno, la vacuna en estos momentos no hay ni siquiera el 5% de la población vacunada y la vacuna no es que te vaya a quitar COVID ni te vaya a prevenir que no te dé. Sin embargo, si te vacuna lo que va a pasar es que te dé menos fuerte, no te quita el riesgo de contagio y es donde estamos apuntando. Si el muchacho va dando un profesor poniéndole el caso más tangible que se pueda dar que esté vacunado pero se contagia, lo puede traer a la casa a una persona que tenga alguna enfermedad degenerativa o de riesgo y lo puede contagiar y puede tener consecuencias muy graves dentro de su familia y ese es un aspecto que no se está viendo dentro de todo este conglomerado mediático que ha hecho muchas organizaciones y apuntando directamente a la vacuna. No estamos diciendo que es mala, pero no te libra del nivel de contagio que pueda tener. Bueno, Aldo Bazán de la Asociación Nacional de Padres y Familias conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, señor Aldo, muy amable. Muchas gracias a ti y estamos siempre a la orden, Duma. Salud.